Música La furia Mezcala Guerrero, Junior de Sabana, bienvenido, aquí se planta el grandote Mar Arias, venga, el aplauso, sí señor, ahí está, bienvenido. Sale, vamos Donacio, vamos Donacio, ¿qué pasó? Ahorita te damos, sale, sale, ahí anda la chica, acepta de todo, hierro viejo, cobre, cartón, aluminio, piedras, latas, plástico, hule, usted échele, usted échele lo que guste hombre, ahí está, periódico también hombre, revistas, vamos a la monta, nos vamos a la monta damas y caballeros, ya viene, ya viene, ya viene, se llama Junior de Sabana, el hombre está arriba, que Dios te bendiga arriba, el hombre dice, más vale un minuto tarde, clima de silencio. Más vale un minuto tarde que un minuto de silencio, y tenés razón primo, vamos a verla, vamos a verla, ahí está ya, fuego, agárrate Junior, es el Cinello, 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 la furia, Junior, la vuelta millón, agarra ese pelado, sigue arriba, el toro vuela, agarra ese cuidado Samango, el Junior de Sabana, sigue arriba, tramao, sigue, 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 sigue. Cuidado paisano, cuidado pariente, el Cinello, y tiro arriba, el Junior de Sabana, y lo más, mira nomás, casi toca el cable, cuidado hijo, cuidado pariente, y el hombre sabe, lo que lleva. Cuidado.